Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Manchester United Día de hoy que no sé que nos vamos a encontrar, no sé si será día de sufrimiento, de alegría, de emoción De emoción seguro, siempre hay emoción Siempre hay emoción en este Modo Carrera porque nunca sabes lo que va a pasar, ¿no? Nunca sabes si vas a ganar un partido de simulación rápida, lo más probable es que no O si vas a golear y le vas a meter 7 goles al Milan en la Champions, no lo sé Es que son cosas muy raras, ¿no? O si le vas a ganar al Manchester City, el otro lado de Benalti es una Carabao Cup Es que son cosas que pasan, ¿no? Con esto al menos hemos garantizado nuestra presencia en Europa la próxima temporada, ¿vale? Ganando ya la Copa, ganando la Carabao Cup, no sé si tenemos puesto en Europa League o en Conference Diría que tenemos puesto en Conference League Diría que ahora mismo lo que tenemos como campeones de la Carabao Cup es un puesto en Conference League Que podría subir a un puesto en Europa League en caso de ganar la FA Cup E incluso a un puesto en Champions, en caso de ganar la Champions Porque me parece más probable ganar la Champions que acabar entre los 7 primeros en Liga Es así, la realidad ahora mismo de este Modo Carrera es esa Me habéis dicho que cambie la formación No sé, ahora cambiaremos la formación, ahora probaremos alguna historia nueva No lo sé, no lo sé No sé si servirá de algo Pero primero Antes de hacer cambios de formación y de hacer pruebas ni historias Tenemos un partido de la FA Cup Contra el West Ham Es importante avanzar rondas en esta competición E incluso ganar en la competición Teniendo en cuenta que puede ser una vía para entrar al menos en la Europa League Es que Es que la situación es la que es, ¿no? La situación es complicada Pero yo creo que podemos ganar a West Ham Podemos avanzar una rondita Y podemos luchar por ganar esta competición Hemos ganado a la Carabao Cup Al final el AF Cup participa en los mismos equipos Así que Creo que Creo que somos también candidatos a ganar esta competición Voy a poner a Henderson en la portería Y yo os diría que no voy a cambiar a nadie más Sinceramente Vamos a ir con lo mejor que tenemos Que es esto Y oye A ganar al West Ham United Espero ¡Venga! Me lo han tirado fuera Pensaba que era gol ¡Vamos! Buen balón de Bruno para Rashford Que nos adelanta ¡Oh! ¡Qué mala suerte para Fabianski! Porque el primer disparo de Bogba Parecía que lo atrapaba fácil Lo ha rebotado en la defensa Se le ha quedado a Gringwood 2 a 0 Pues no hay fuera de juego Buena recuperación ahí en TrendyD Y hay Don Sancho El balón para Gringwood Este con Rashford Y 3 a 0 3-0 al descanso Dominio Absolutísimo Vaya Vaya Primera parte Hemos hecho increíble Espectacular Y es que no sé Estoy incluso para hacer cambios Estoy incluso para hacer cambios Para dar descanso Principalmente Voy a quitar la Pogba Que juego van de Beck Y de momento De momento vamos a hacer ese cambio Que pues va a ser que así Tiene menos resistencia y tal Y el partido está decidido Y después vienen más partidos Y hay quien andar a ganarlos Y mejor que descansen los mejores ¡Qué bien Bruno! Se lo ha regalado a Van de Beck Que ha hecho el cuarto ¡Vamos! Vaya contra El balón para Van de Beck Y Van de Beck nos falla tío 5-0 5-0 5-0 2 de Van de Beck 2 de Rashford 1 de Mason Greenwood ¿Sois conscientes De que este partido En simulación rápida Habría acabado con nosotros Eliminado, ¿verdad? Porque eso habría sido así Eso habría sido así Si yo este partido En simulación rápida Ahora mismo estaríamos Fuera de la copa En simulación visual Se ha demostrado La superioridad que tenemos Frente a la Buesa Que es la de meterle 5 goles Que es la de meterle 5 goles Pues ahí estamos Oye 5-0 Y pasamos Si no me equivoco A cuartos Nos metemos ya en cuartos Estamos a tan solo Dos eliminatorias De llegar a la final De esta competición No sé si tenemos Yo creo que ya podemos Conocer el rival Vale, sí Conocemos a ser el rival Y es el Southampton Nos ha movido un partido Que teníamos aquí Con el Arsenal Vale Sí Southampton A ver De lo que quedaba Sí De lo que quedaba Me gusta Me gusta Totes a Michel Si se enfrentan Entre ellos Eso es bueno Eso es positivo Y después el Liverpool Contra Newcastle A ver si hay suerte Y Newcastle pudiese Eliminar a Liverpool Sé que es difícil Pero ojalá Ojalá se viese Vale Pues chicos Vamos A seguir con la temporada Y ahora Y ahora la liga Y el Newcastle Que está a 5 puntos Como me gane Newcastle Se pone a 2 puntos De nosotros Tío Es que Es que es de risa Es que es de risa Vamos a hacer Un nuevo sistema Venga Un nuevo sistema Que se va a llamar Se va a llamar E-Sports Venga El sistema E-Sports Vale Llamemos al sistema E-Sports Vale ¿Qué vamos a hacer En este sistema? Pues no sé Cambio la formación Voy a cambiar la formación Estamos jugando Con el 4-3 ofensivo Vamos a poner el de contención Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Algo así Por ejemplo Algo así Tema táctico Lo voy a dejar igual Instrucciones Para la simulación rápida No influyen Vamos a ver Dejarnos así Es un cambio de formación Me habéis dicho Cambio de formación A ver qué pasa Cambio de formación ¿Os imagináis que de repente Empezamos a ganar todo? No No me lo imagino No, no ¿Soy sincero? No me lo imagino No me lo imagino Pero ojalá ocurra Ojalá ocurra A ver Los que están cansados Los voy a quitar Claro Ya me vendrá alguno a decir Claro Es que has cambiado de formación Pero has quitado los titulares Y no sé qué Y yo te diré Pues cállate la boca Porque da igual Quien saque Que este juego Hace lo que le da la gana Que da igual Es que yo ya hice pruebas En su momento De oye ¿Qué pasa con esto? No sé qué Y el juego hace lo que le da la gana Bueno He cambiado 3 en defensa He cambiado de formación ¿Ganaremos a Newcastle? Pues no lo creo Pues no lo creo Sinceramente Os tengo que decir la verdad No lo creo Bueno Hemos ganado Esto no es garantía de nada Igual ganamos este Y no volvemos a ganar ninguno más Pero hemos ganado un partido De los últimos 10 Habíamos ganado 2 Es motivo de alegría Es motivo de alegría Haber ganado Es motivo de alegría Pero tampoco lo vamos a venir muy arriba ¿Vale? Es motivo de alegría Sí Pero Alegría moderada No me voy a venir aquí Súper arriba Porque no es para venirse Súper arriba Bueno Hemos ganado al Westamantes 5-0 además Un partido bastante cómodo Nos ofertamos ahora Southampton A ver Yo creo que contra Southampton Aquí Sacamos a los suplentes Y deben ganar Y deben ganar Es verdad que los suplentes Podríamos hacer un poquito de híbrido Porque después los suplentes Van a jugar contra el Milan En una eliminatoria Que está resuelta La eliminatoria del Milan Pero bueno Voy a hacer cambios Voy a hacer cambios Voy a hacer cambios Si en el caso Dejo así a los más importantes ¿No? Por ejemplo Cavani lo voy a poner Pues no No me apetece poner a Cavani No creo que Cavani Esté al nivel para ponerlo Pero sí ponemos A Diallo Ponemos a Martial Ponemos a Vandebeca A Rice Toancebe tampoco me convence mucho Pero sí voy a poner a Brandon Williams Como alternativas Me llevo a Paneira Sí Me llevo a Paneira Me llevo Es que tampoco Tampoco estos son buenos Estos no son buenos No son buenos Pero bueno Jackson Scott Este sí El único que El único que se salva Y me llevo con Boca A Toancebe Vale Ya según como vaya el partido Pues tiramos de Pogba De Sancho O tiramos de Cavani O de Scott O de Paneira O alguno de estos ¿No? Pero bueno Juega Bruno Juegan Bruno y Rashford Juega Skriniar en defensa Son los tres titulares Que forman en el once Después Van de Beek Tiene un nivel muy bueno Martial también Fofana también es un gran central Quiero que de sobra para ganar Lo que voy a hacer Esto que lo tengo que hacer Desde el menú Se me ha olvidado hacerlo Y es que la final La pongo en clase mundial Pero el resto Un debutante Por si tuviese que intervenir A evitar cosas raras Lo tengo que cambiar Desde el menú A ver si me acuerdo Después de este partido De hacerlo Manchester United South London Cuarto de final ya De la FA Cup Vamos Llegó el gol Que Ospina había salvado Ya un par de ellas Raso Vamos Gol de córner Joder Esto se ve poco Marca Skriniar 2 a 0 al descanso Van 14 tiros Van 14 tiros En la primera parte 6 oportunidades de gol ya Muy bien Pinta Muy bien Bruno 3 a 0 Buena combinación Del South Santo Que marca el 3 a 1 No peligra esto Pues muy bien Pues me marca el South Santo En el 91 En el descuento ¿Verdad? ¿Qué minuto es? ¿Estás fuera de tiempo? Me ha marcado fuera de tiempo El South Santo Bueno pues nada Pues el South Santo Ha querido tocarme los huevos En los últimos 10 minutos de partido Han querido tocarme los huevos En los últimos 10 minutos Pues oye Pues un aplauso para el South Santo Hemos tirado 16 veces Hemos tenido 8 oportunidades de gol Ellos han tirado 3 Dos de ellas En el 84 y en el 90 Y me han marcado 2 goles Y ya está Y no pasa nada tío Parece que el resultado Es una mierda Que ha sido un partido difícil Y no es así Para nada Era un partido Para meterle 7 goles Era para meterle 7 goles Y hemos acabado 3 a 2 Hemos pasado a la ronda Fin de la conversación Hemos pasado a la ronda Olvidemos Olvidemos esto Hemos pasado a la ronda Vale Estamos en cuartos Ha pasado Liverpool No estamos en cuartos No estamos en semifinales Estamos en semifinales Ha pasado Liverpool Y ahora veremos Qué más Qué más está Qué más está ahí Tema este ¿Qué pasa? La convocatoria Hostia que bajo Me ha pegado Bardi Es que bajo Ha pegado Jamie Bardi Pues igual me lo cargo Igual me lo cargo A Bardi Igual me lo cargo Igual me lo cargo Me lo voy a cargar Me lo voy a cargar A Bardi Y como delantero Aparece aquí Dominic Calvert-Lewin Dunning Sitte y Miabra Están por debajo Nada Me llevo a Calvert-Lewin En lugar de a Bardi Se cae Bardi En principio Yo creo que no se va a caer Nadie más Esta Madison por ahí Esta Trippier Pero creo que son peores Que lo que tengo ahora mismo Esta Bukai Osaka también En principio son peores Que lo que tengo Así que nada Continuamos con Con esta convocatoria Con el único cambio De un Bardi Que se ha caído Claramente Vale Por aquí esto no me interesa Y tampoco me interesa Mucho el partido de Milán La verdad Es un partido Que está Una eliminatoria Que está resuelta Muy resuelta ¿Qué tenemos en el calendario? Tenemos a la Aston Villa Aquí Hay 3-4 días Para recuperar Pero este partido Es que es un partido En el que no me juego nada Es que no nos juego nada No nos juego nada Nada, nada Gracias chicos Podemos ir ahora Bueno a ver Nos jugamos Bueno si Hacer un resultado ya Un Más abultado todavía Si cabe Pero vamos Que con un 1-7 Es que Con el 1-7 Es que venimos aquí A pasearnos un poco No hay No hay mucha historia ¿Crees que podréis Mantener ese tremendo ritmo? Sí, lo creo Este tremendo ritmo La Champions Y en las Copas El día no El día no Vale pues Partido de vuelta Contra el Milan Jugamos además en casa Espérate que veo Que cambios de posición Espérate Quieto ahí Quieto ahí Que justo nos han pillado aquí 3 cambios de posición Venga vamos a verlos Brandon Williams A carrilero ¿Para qué? Para subirle a filigranas Vale Sube un poquito de media Además Perfecto Y empezamos a subirle Filigranas Siguiente Siguiente Cristóbal Grande De extremo derecho A MCO Vale Este jugador Lo habíamos puesto de extremo Para subir rendimiento defensivo Ya lo tiene alto Vuelve a la posición De medio centro ofensivo Porque es bastante lento No por otra cosa Es que es bastante lento Después vamos a ponerle Este entrenamiento Que suba la velocidad Y suba un poquito Finalización Y todo eso Es un jugador de ataque Tiene 48 de finalización Y por último Tenemos aquí a Isaac Knight Que parece que a este Pues más es lo mismo Le estamos cambiando la posición Para subir el rendimiento defensivo Y a volar Manchester United Milan Venga vamos al lío El Aston Villa después Me importa más el partido El Aston Villa que este Porque aquí el Milano Me va a meter un 6 a 0 Pero el Aston Villa El Aston Villa Si me puede hacer perder puntos A ver A ver Cambio cosas Es que ya han jugado Los suplentes antes Es que eso también Hay que tenerlo en cuenta A ver Paneira no ha jugado antes Podría poner a Paneira Paneira Si me voy a cargar a Rashford Tío Para que juegue Jackson Scott Tampoco es plan ¿No? Jackson Scott Es zurdo Vamos a ponerlo en banda derecha Vamos a ponerlo en banda derecha O no Mira me he cargado Rashford Tío Que descanse tío Que descanse Que juegue la premia Del siguiente partido Y ya está Vale ¿Me voy a llevar a Bruno? Si me voy a llevar a Bruno Voy a llevar a Rice también Voy a dejar a Fofana fuera Vale Bueno No cambio mucho Saco a Panira y Scott A que echen el rato Vale Antes eran todos los suplentes Con dos titulares Ahora son todos titulares Con dos suplentes Vamos a ver la diferencia Entre el partido de antes y el de ahora ¿Eh? Cambiando al media punta Y al delante de los titulares Por dos chavales De la cantera ¡Vamos! Ahí lo juega Entre Jackson Scott Greenwood Y Paneira Que marca Al descanso 1-0 Un partido que está siendo Más o menos igualado Pero los chavales Los chavales están dando la cara Tío Paneira 8-6 Y Jackson Scott 7-7 de valoración Están haciendo un buen partido Están haciendo un buen partido Los dos Me está gustando ¡Qué balón de Paneira! ¡Qué balón de Paneira! Para Greenwood 2-0 Nada tío Pues he sacado a Bruno y a Rashford A ver si armaban alguna Y joder Es el primer balón que tocan Chicos 3-0 Ganamos al Milan Muy buena segunda parte Mejor que la primera Gran partido De Jackson Scott Y de Paneira De hecho Paneira MVP Paneira MVP De partido Con 8-8 Scott ha bajado Sí, con 3 Estaba Estaba con mejor valoración En la primera parte No sé por qué ha bajado tanto Pero gran partido Gran partido Chicos Y 10-1 en el global Y 10-1 en el global Que se dice pronto Al final A ver Eran Todos los titulares Menos Los dos jugadores más claves Seguramente No más importantes En el aspecto ofensivo Que son el de la entrega En media punta Pero a pesar de eso Con los dos chavales Tío Han jugado bien Han hecho un buen partido Y hemos acabado ganando Hemos acabado ganando 3-0 Además Con gol y asistencia De Paneira MVP Al final Cuando juegan todos los suplentes Es más difícil Que estos jugadores Estaquen Pero en este partido Rodeados De los mejores Que tenemos La verdad Que han funcionado Realmente bien Han funcionado muy bien Gran partido Bueno 10-1 en el global Con el Milan La nuestra evidentemente Ha sido la más agultada Pero vamos a repasar Quien se ha clasificado A cuartos Está el City Está el Barça Está el Tottenham Está la Atalanta Ojo al Mónaco Pero está la Atalanta Que ha eliminado al Mónaco Está el Liverpool Estamos otros Está el Borussia Dortmund Y está el Paris Saint Germain A ver Creo que hay varios escalones Clarísimos Liverpool Paris Saint Germain City Barça No sé si Tottenham También en ese escalón Después están La Atalanta Y el Dortmund Atalanta y Dortmund Claramente son los peores Tottenham diría Que está por ahí Tottenham Tottenham Barça quizá Tottenham Barça quizá Y después City Liverpool Paris Saint Germain Son lo más top Probablemente Pues a ver Que nos toca Ojalá el Dortmund Mónaco Atalanta Ojalá el Dortmund Mónaco Atalanta Para enfrentarnos En cuartos De final Nosotros ahora mismo En Liga Duodécimos Hacemos lo que podemos Tío Hacemos lo que podemos 10 goles Y 8 asistencias En 7 partidos De De Rashford Menudo datos Tío Menudo datos Chaval Es que ha salido aquí Lo he sacado He dicho Venga A ver si hacen algo A ver si la lían un poquito Bruno y Rashford Y ha sido el primer balón Que ha atacado Asistencia de Bruno Gol de Rashford Increíble A ver Por ahí el molde Y por ahí Martins 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 está en venta Pero bueno Yo Lo voy moviendo un poquito A ver si conseguimos sacarle Un poquito más De algo Pero mirad lo que tarda en subir Este jugador no va No va a llegar a nada En nuestro equipo al menos No va a llegar a nada Jugador con compromisos Internacionales Son muchos Ahí están Y ahora Claro Es que ahora viene Parón de selecciones Pero antes hay que enfrentarse A las tombinas Espérate Que yo a las tombinas Lo estaba dando por partido fácil No, no, no Claro, claro Las tombinas Está dentro de la lista De equipos a los que Nos podemos enfrentar Chicos Pues a ver Llevamos pleno de victorias hoy Llevamos pleno de victorias hoy Podríamos cerrar Con un pleno de victorias Podríamos cerrar Con un pleno de victorias Parece que ganan las tombinas Somos mejores que las tombinas Sí Sí Sí, sí, sí No hay que esconderse Somos mejores que las tombinas ¿Las tombinas cuartas Nosotros dos decimos? Sí ¿Son los mejores que ellos? Sí ¿Podemos ganar esto? Sí ¿Están los titulares bien? Sí Joder A todas las respuestas Sí Yo creo que sí Sí, sí, sí Es que es así Nada, nada Vamos 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 No cambia nada No cambia nada ¿Hasta en Vila? Manchester United Sí cambio Sí cambio Sí cambio Antes de que se me olvide Por favor La dificultad La dificultad No intervengo en los partidos Pero si tengo que intervenir Porque ha pasado algo raro Porque se ha bugeado Porque hace alguna cosa rara el portero Intervengo en debutante Porque si intervengo en clase mundial Igual acabo encajando gol Dicho esto Que ya lo he explicado muchas veces Aston Villa Manchester United Vamos A intentar ganar al cuarto Que ahora mismo este equipo Se clasificaría a la Champions Y nosotros Nos quedaríamos en casita Vamos El gol de Rashford Chicos Si lo veis así Ahora mismo Estaba cargando el reloj ¿Vale? El gol de Rashford Gol de Rashford 0-1 Uy Al palo Vamos Vamos Madre mía Como estamos con las faltas Otro gol Con Bruno Fernández Y nos ponemos 0-2 Que golazo ¿No? ¿Eh? Lo que pasa es que Es que desde este Aún no se ve bien Como entra el balón Tío A ver si me ponen ahora Otra cámara Ponme replay aquí Que veamos bien Que veamos bien Que veamos bien Míralo 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 Que suerte con el rebote Que suerte con el rebote Que suerte hijo Que suerte 1-2 al descanso Inmerecido Ese gol de Alastomira Así lo digo Así lo digo Porque así es Y Alastomira Tiene 4 tiros 3 han sido a 30 metros Están tirando desde lejos No han sido tiros Muy peligrosos Aunque te lo estoy contando Aquí como oportunidad No han sido tiros Demasiado peligrosos Pero si lo desalzó En el gol Ha sido un rebote Que se ha llevado Y que ha tenido toda suerte Que bien Bruno Se lo ha llevado Bruno Se lo ha llevado Bruno 1-3 Uy Uy Madre mía Todos estamos ya El 1-4 Pogba Uy esta Uy esta Uy madre mía Como toca este equipo Por favor Que jugada Pogba Bruno Gringo Y Sancho Puerta vacía 1-5 Y lo que queda Pues quedaba media hora Pero el equipo Ha decidido relajar un poco Y no marcar más 1-5 Recuerdo Recuerdo Por si alguien se lo ha olvidado Este equipo es cuarto Y nosotros duodécimos Vaya temporada Vaya temporada Estamos teniendo Es que cuando cogemos A un equipo De este nivel Es que estamos Bastante por encima De varios equipos Este equipo es cuarto Es decir Son mejores que Todos los equipos Que hay por debajo de este Son bastante mejores Que todos los equipos Que hay por debajo de este Incluido este Es decir Como mínimo Deberíamos estar En el top 3 De la liga Como mínimo Deberíamos estar En el top 3 De la liga Y estamos duodécimos Y estamos duodécimos ¿A cuánto estamos En la Champions? Por ejemplo ¿A cuánto estamos En la Aston Villa? Pues mira Tiene 53 puntos Y nosotros 41 Me saca 12 puntos Tiene un partido más Pero me saca 12 puntos 12 puntos 12 puntos Es que segundo Es que segundo Es el West Ham Es que mira Del top 4 A la Aston Villa Le acabamos de meter 5 Al West Ham Le he metido 5 Y al City Le he ganado la final De la Carabao Cup Y le gané en Premier Es que esa es la realidad De la Premier Y la realidad De la simulación Que está haciendo Lo que le da la gana Pero que Es que son mucho mejores De lo que marca esto Es que si os ponéis A mirar resultados Le hemos metido 5 A Aston Villa Que es cuarto Le hemos metido 5 Al West Ham Que es segundo Le hemos metido 3 Al Milan Bueno 3 Y 7 10 Le hemos ganado Al Manchester City En la final De Carabao Cup Le hemos metido 9 Al Brentford Es que tenemos resultados Es que le hemos ganado Al Tottenham También 2 partidos 1 por 4 goles Bueno 1 marcando 4 goles Y el otro metiendo 2 Hemos ganado al City Contra Liverpool Bueno Contra Liverpool Perdimos Contra Chelsea perdimos Claro Puede pasar Goleamos a la Juve Goleamos a la Juve 0-4 y 5-1 Es que La clasificación No refleja No refleja La realidad Para nada Es que para nada Bueno Nosotros hemos combatido Contra lo que hemos podido Contra lo que hemos podido Hoy hemos hecho 1, 2, 3, 4 partidos De simulación visual Llevo 46 minutos El vídeo va a quedar larguísimo Así que mejor Lo voy dejando por aquí Avanzo este par de deditas Por si hubiese alguna historia Que no lo creo No hay ninguna historia Solo tendremos además Un partido con la selección Que ya veremos En el siguiente episodio Porque este parón Pues este parón Nos ha tocado jugar un partido Y ya está Y tenemos rival En cuartos Es el Liverpool Vale Y tenemos rival En seis finales De la copa Es el Liverpool Y está el Chelsea Y está los Wolves Y está el Arsenal Y está el City Cuidado Cuidado a lo que viene En el siguiente episodio Le he dado a ver partidos ¿Ha quedado esto aquí pillado? ¿Qué? Oye, cargas Gracias Dormund City Nosotros contra el Liverpool Atalanta Barça Paris Saint Germain Tottenham No será fácil No será fácil Pero no me parece imposible Eliminar al Liverpool Igual que no me parece Imposible eliminar al Liverpool En la final de la FA Cup Después está por ahí El City Está el Arsenal Está el Chelsea Está los Wolves Está el Leeds United Y aquí está el Watford Y madre mía Madre mía Lo que nos viene en esta serie Chicos Pero este ha sido El mejor episodio De la temporada Pleno de victorias Goleando al West Ham Al Aston Villa Al Milan Pasando a cuartos de Champions Pasando a semifinales De la FA Cup Y ganando Dos partidos de la Liga Que es histórico eso Es histórico eso Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que sea así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil